Vamos a recordar ese momento porque además pasaron cosas, se dijeron cosas saliendo del estudio. Aquí está el backstage de los cantantes. A ver... De que hoy día no solamente van a votar los cantantes de la segunda generación. Lo mismo va a ocurrir con los bailarines. Por lo tanto, vamos a llamar a Leandro Martínez, a Carolina Soto, a Daniela Castillo, a Jimena Pereira y a María José Quintanilla. Ustedes también esta tarde deberán votar. Sigue una semana más con nosotros en rojo. ¡Fama contra fama! Feliz por lo que hizo Miguel ahora, así que eche para adelante y él sabe que es grande y ojalá que llegue a la final. Creo que mi hermano no se merecía estar en Capilla. Cande es un cantante de primera línea. Creo que el jurado fue súper injusto. Siempre he estado orgulloso de mi hermano, haga lo que hagan. Siempre voy a sentir una profunda admiración por ello y bien ahora disfrutar junto a él. ¿Cómo echar ahora a la Montserrat? Así, no entiendo. ¿Cómo echar ahora a la Montserrat? ¿Cómo echar ahora a la Montserrat? No entiendo. Mire, con Cabaret, la Montserrat cantó folclor con guitarra. Se paró al escenario a cantar con una sola, con solo una guitarra y una hoja. Y los compadres la echaron. Los compadres la echaron. Bueno, quedaron los tres amiguitos. Fue bacán. Pero este concurso, este concurso no es de amistad. Muy nervioso, ansioso y igual tengo mucha venida por la Montserrat. Creo que la amistad es un cuento y el escenario es otro cuento. Igual uno dice palabras cuando está enojado o algo así. No sé, así como las que dije yo el miércoles. Yo no quiero hacer polémica ni nada, pero yo sabía que me iba a ir si es que tenían que votar mis compañeros. Estaba segura. ¿Por qué? Porque sí, porque los tres son súper amigos. A lo mejor es feo que les diga, pero es verdad. Y uno sabe que, aunque diga que no, la amistad igual le importa. Oye, la idea era ver el backstage y pasar rápidamente a un homenaje que le vamos a hacer al gran Rafael de España, el niño que hoy día cumple 60 años con Montserrat y con María Jimena. Pero, oye, te vi desencajada, mujer. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo a la Montserrat la considero una de las mejores cantantes, pero fue mi ira en ese momento. Sí, pero tu ira es muy brava porque dice que hablan los tres amiguitos y aquí estos tres señores se miraron. Pero Rafa, eso lo dije en el momento porque estaba muy enojado porque se había ido la Montserrat. ¿Ok? No estoy desmereciendo el trabajo y Miguel... Sí, a ver, ¿tú le estás diciendo sí? Yo creo que primero hay que pensar las cosas antes de decirlo en una cámara. Porque eso va a salir, ¿cachai? Sí, lo pensé. Claro, o sea, cuando uno le habla a una cámara, uno le habla a una cámara. Ya. Cuando uno le da una entrevista, uno da una entrevista, ¿no? Ya. Ah, que me cambiaron lo que dije. Bueno, creo que no era justo que la Montserrat se fuera porque la Montserrat lo había hecho súper bien en Cabaret y tiene una trayectoria súper buena aquí. Pero que hay que pensar también que en cuanto tú a mí no se me ha dado la oportunidad de poder hacer un musical. ¿Qué musical te gustaría hacer a ti? No, eh, cualquiera que me lo proponga. Pero propón tú también, por flaco. Sí, tendría que pensarlo, pero... Ya, mañana llega con una propuesta. Bueno, sí, para que después no nos quejemos, ¿está bien? Sí, ya, tú. No, yo le quería decirle a Lalín que ese día me tocó votar y fue mi opinión. Y aunque tú no lo quieras, tú la tienes que respetar. O sea, es mi opinión y yo lo voy a hacer según mi criterio y no tus criterios. Nada más que eso. ¿Tú querías decir algo? No, que no diga a Lalín la primera cosa que se le ocurra y eso de los tres amiguitos no tiene nada que ver. Y yo también quiero hacer un musical. Bueno, proponga, proponga, porque aquí, Miguel, te lo digo en buena onda, o sea, no es llegar y propónganme ustedes. O sea, tú ves la cantidad de trabajo que tiene Marcelo, Fernando, La Rosita, todo el equipo, porque además se están revisando los videos que están llegando ya y hay más de 600 videos revisados. Entonces, propongan, propongan algo.